Y la caminata de la antorcha olímpica de Sochi bate nuevos récords. En esta ocasión el fuego viajó en las manos de un deportista cuya edad ya superó el centenario. Alexander Kaptarenko, de 101 años, quien fue entrenador de tenis de mesa, se unió al relevo de una ciudad de Novosibir. El habitante de esta urbe siberiana se convirtió en el hombre de mayor edad en toda la historia olímpica en participar en el honorífico evento. El viaje de la antorcha de los Juegos de Sochi ya entró en la historia como el más extenso, estableciendo además toda una serie de récords. Así por primera vez salió al espacio abierto y se sumergió al lago Baikal, el más profundo de la tierra. Las competiciones arrancarán el próximo 7 de febrero y serán las primeras para Rusia en más de tres décadas. La antorcha olímpica va camino a Sochi. Durante 123 días, atravesando 2.900 ciudades de Rusia, portada por 14.000 personas a lo largo de 65.000 kilómetros. Un viaje épico por tierra, aire, mar y espacio. El recorrido de la antorcha olímpica en RT.